como son la corteza cerebral ellos la tienen muy poco eso significa que en el proceso evolutivo de ellos siguieron otra línea nosotros seguimos la línea desarrollamos de una forma u otra el cerebro sobre todo por haber comenzado a comer carne tuvimos las proteínas y la proteína hizo que el cerebro se hiciera un poco más grande apareciera en otra zona y nosotros naturalmente no apareció la posibilidad apareció el ruptura característica que tienen todos los teléfonos buenos para hacer cosas que nosotros hoy en día y que no lo hacemos con un baquito entonces qué pasa con ellos yo monto mi cosa en mi casa yo hice un cuarto muy grande con espejo entonces yo llevaba al niño prácticamente desde que nació de que comenzó a gatear y yo hacía todas las notaciones la niña comenzaba a la niña era sobrina de mi mujer yo le decía se llamaba cereza yo le decía cereza ve a jugar con la niña entonces la niña iba gateando se paraba delante del espejo y comenzaba a tocar su imagen le quitaba el bobo la mordía porque esta niña tiene el récord como dios 27 niños intentaba que a la edad de un año tanto la niña no tiene alma no sabe que ella es ella ella responde al nombre de cereza como el perro responde a su nombre porque lo ven tan repetitivo que yo intentivamente dice no es a mí que me están llamando entiendo no fue sino hasta dos años cuando yo le dije a cereza ve por favor a jugar con la niña y ella me obedece va tranquilamente a jugar con la niña se queda mirándose en el espejo y de repente se arregla los labios se lo había pintado mi mujer de rojo se lo arregla si aparece dando por primera vez entonces entonces yo comencé a preguntar 15 ella me dijo sinceramente que ella sabía que ella era entonces ahí comienza el alma propiamente dicho es decir la suma de las informaciones que ya tiene en la memoria la suma de una conciencia baja todavía digamos como cuando tú tienes un teléfono nuevo la información que tiene como nuevo todavía no lo ha podido llenar no te puede meter en muchas cosas ni explicar muchas cosas pero ya ella era ya ya era cereza entonces yo hice el mismo el mismo experimento con una niña súper dotada que encontré en en piña vieja hay una ella que se llama lin que tiene características super dotada la super dotación hace mucho tiempo que se estudia pero yo sólo voy a tardar un minuto explicársela el 2% de la población mundial en sentido general es súper dotada eso significa que república dominicana con 10 millones posiblemente 40 mil dominicanos anda por ahí por la vida por la calle buscándose alguno de la ciudad con una super dotación inclusive es posible como yo escribí en uno de los artículos que muchos de los dominicanos están paseando su coeficiente intelectual de tres cifras sin darse cuenta que lo tienen lamentablemente nuestras escuelas nuestro sistema la familia no están preparadas para decir esperanza para dotados hay que llevar una escuela especializada que aprovecharon hay que aprovechar entonces esta niña naturalmente al año y pico ya tenía al año y pico ella la niña me dijo vete a jugar si yo como quiere que juegue conmigo misa como alguien como quiere que tú no ves que ese soy yo mira mira que se mueve igual que yo ven esa soy yo significa que la niña en un año y pico inmediatamente lo supo que era y no nos puede si usted me pregunta que ha sido la ley ya tiene siete años y tiene siete años porque la semana pasada la vida había salido el primer primer molar que salen los seis nada no ha pasado nada la niña sigue hablando como adulta porque vive con adultos utilizando ese gran potencial un cerebro súper dotado utilizando como si fuera en su casa se cansa de la escuela porque se lo aprende todo rápidamente y a veces me dice a mí porque tú me tienes que explicar las cosas tantas veces ya yo te he entendido eso significa que la niña se va a quedar ahí y de ella no sé no naturalmente no saldrá un científico de la nasa etcétera etcétera entonces yo llegué a la conclusión de que el alma naturalmente aparecía en esa época en unos niños retardados puede aparecer a los cuatro años inclusive a los cinco porque el alma está relacionada directamente con el lenguaje y el lenguaje está relacionado con una seriedad actitud de las de la palabra por ejemplo a veces comenzó a hablar los siete años si a veces comenzó a hablar los siete años no tenemos niños dos años que charran una barbaridad que hablan una barbaridad entonces el niño que habla más utiliza mayor cantidad de palabras domina más el cerebro se desarrolla más sin embargo a veces los siete años más temprano desarrolla más si porque ve como si tú comienzas a hablar un idioma si tú tienes diez años hablando alemán y el otro comienzas a hablar alemán lo más normal es que tú ya hablas alemán mejor que lo que quiero decir que eso es lo lógico entonces yo lo que hice fue que me di cuenta que un superdotado podía ganarle un poquitito al ciudadano común y corriente pero en definitiva para la formación del alma lo único que necesitaba era en este caso desarrollarse en un medio en el cual tuviera necesariamente que saber todo lo que está a su alrededor compilarlo todo eso en un factor memoria y llevarlo naturalmente a la característica de conciencia y su conciencia porque tenemos tener memoria no significa tener alma hay animales que tienen muy buena memoria pero no tienen alma se cree que los elefantes tienen una memoria bárbara y se cree mucho que muchos de ellos tienen alma inclusive tienen sentimiento de los muertos cuando se muere uno de ellos están a su alrededor y como llegan un nuevo viejo de un elefante y lo vuelen buscando sus antepasados etcétera no quizá no tengan el mismo concepto que nosotros tenemos de la muerte sabe lo que quiero decir lo que lo que quiero decir con esto es que en este caso necesariamente no no tienen el concepto de muerte que tenemos nosotros que nosotros tenemos un tema que profundamente científico no no religioso no filosófico pero que siempre hablamos y lo explicamos todo en filosofía prácticamente pues nos dejamos decir que el alma no es no es dada por un ser superior y que nosotros lo utilizamos hasta que muramos y cuando nosotros morimos entonces el alma se va al cielo donde se tenga que ir a donde su creador y después decide que va a ser en lo delante lo que cree la reencarnación cree que una vez se muere el alma pasa a otro cuerpo si va a cuerpo de un animal y a penar sus penas etcétera la mayoría de los hindúes piensan eso lo que te quiero decir que la disposición que pueda tener el alma antes o después puede ser variopita dependiendo de la filosofía pero en materia de ciencia nosotros sabemos como ya yo le he explicado que una vez nosotros morimos el alma naturalmente la memoria naturalmente consciente subconsciente nuestro aunque se haya dado de forma colectiva en algunos grupos desaparece con nosotros de donde yo saco eso la memoria colectiva es el alma colectiva de un pueblo por ejemplo tomemos un ejemplo un grupo masai si nosotros tomamos todo el mundo sabe los guerreros masai que son altísimos que saltan mucho que tienen ganado etcétera esa es la característica del alma masai a un venda cualquiera tendrá el cuerpo muy explicado será un individuo fuerte posiblemente represente su país en materia de deporte puede ser un buen jugador de fútbol que es un buen corredor pero ese niño no será nunca un guerrero masai porque una vez que usted dispara del sitio donde tú creas el alma masai el niño es haitiano con toda su genética pero el niño se comporta y hace todo como un verdadero dominicano y le gusta la música dominicana y come las cosas dominicanas lo que significa que es la característica fundamental yo esta mañana he recibido una información de él sabe porque pertenece al grupo y no es lo nuevo que yo siempre que escribo algún artículo lo suelto y hace mucho tiempo años que llevo escribiendo artículos y teníamos una gente final de allí una chica en el cruce que a pesar de los bombardeos decidió comunicarse a través de fin el hijo mío y no ha mandado una pregunta que nosotros estamos obligados a contestar yo la voy a buscar para que ustedes vean que en qué está pensando él me dijo tienen que hacer esta pregunta para que la contesten por favor a ver si nosotros salimos del tema la pregunta para que ella me hace es usted está experimentando con niños que necesitan una gran información en su infancia para poder completar su adaptación al medio no sería mejor esperar un poco más tarde que el niño tenga ahí tenga desarrollada su conciencia para saber en qué momento digo no porque lo que yo quiero saber es en qué momento aparece su alma no en qué momento aparece su conciencia posiblemente la conciencia la capacidad que tiene el individuo niño o no de sacar las cosas de atrás para saber puedo hacer esto no jugar con esa información por ejemplo tú no tiene conciencia como tú haces está diciendo que el niño se roba algo de su casa o le pega a otro niño pequeño y cuando el papá le dice tú no puedes hacer eso entonces el niño tiene que sacar la información que tiene volada en la memoria de cada un niño se le puede pegar para darse cuenta que ha hecho una cosa que está en contra de su conciencia o por ejemplo se lleva una chocolatina hay una chocolatina para cada uno cada uno con su chocolatina y ella coge la chocolatina de cada lado la tiene escondida ese efecto conciencia que la hace saber a ella no no tiene que darse lo porque se va a quedar ella sin tu partida entonces un momento determinado y espera que nadie terminando por la chocolatina y la pone en la conciencia que le está hablando y en un momento determinado el subconsciente que trabaja en personas un poquito más mayores le hace saber a ella si ha hecho lo correcto no pero el subconsciente te hace hablar cosas que tú no sabes hoy en día ustedes saben que existe la hipnosis en una oportunidad en nosotros aquí en la universidad de unirán cuando yo daba clase y yo hice una especie de charla habíamos cuarenta y pico personas y yo lo hipnotice a todo y hice la charla bajo hipnosis y la idea de eso era de que nosotros no metiéramos en el subconsciente o sea trajimos una persona aquí comenzamos a preguntarle dónde tú estás y entonces le dijimos le hicimos una regresión tú tienes tanto de edad tú eres pequeñita los pies tuyos son pequeñitos donde tú está yo estoy en casa de mi abuela como tú estás vestido en este directo esta formilla incluso apuntar cosas de ese momento en que estaba eso significa que nosotros podemos meternos en el subconsciente y ella a través del subconsciente no de la conciencia me entienden o no una persona bajo hipnosis le ponen unos aparatos lo que sea no dice lo que quiere decir por ser persona que no quiere decir una mujer pregunta la conciencia tiene esa característica en el ser humano superior cuando ya se ha desarrollado la conciencia es una especie de juez que lleva detrás que le hace saber si las cosas también o no pero se pasa que la conciencia también depende de la información un individuo el concurso que se reúne los sábados con su papá y él tiene 12 años y le han regalado una escopeta del día de su cumpleaños y está esperando que llegue el sábado para para utilizarla el papá se reúne en su camioneta en el picar y le dice hemos recogido dos negros y lo tenemos aquí y lo vamos a soltar en la finca y le vamos a dar ocho minutos para ver si ellos son capaces de salir de la finca y nosotros lo iremos detrás de él el niño no habla en función de memoria no habla en función de conciencia porque ya le han hecho su conciencia está bien que tú le tiras negro a ver si se muere al fin y al cabo y cuando dan el pito los negros salen huyendo y el niño es el primero que sale de su escopeta a veces capaz de disparar a su padre de vez en cuando le da la oportunidad de que se adelante un poquitito a ver si dispara primero lo mata el negro luego se va para su casa se ve solo que se apunta donde el banco se inventó la cuenta de dormir la conciencia no la fe me entienden no ahora cuando tú matas tu padre y tú la persona mayor si tú has sido educado para que la conciencia sea capaz de hablar sobre ti tú estarás triste pero si tú has pensado toda tu vida que el único que tuviera matar tu padre porque era horrible el día que tú lo matas no pasa absolutamente nada está contente entonces qué pasa le voy a leer esto un segundo solo para que usted tenga una idea el artículo se llama asunto de conciencia todos mis lectores saben perfectamente que yo llevo muchos años investigando sobre la percepción de los sentidos y el desarrollo de los seres humanos y algunos animales mis observaciones han dado fruto en la observación al comportamiento de niños resulta ser que ha salido a la luz la publicación de la declaración de la conciencia de Cambridge que no es más que un manifiesto firmado por neurocientíficos de renombre incluso en presencia de Stephen Hawking donde reconocen que ciertos animales perciben su propia existencia hay animales que saben que son ellos cuervos que saben que son cuervos y que vuelan que hacen todo eso o sea yo soy un cuervo o sea yo no soy un animal cualquiera saben que es por ejemplo un cerdo no sabe que es un cerdo un perro no sabe que es un perro ellos ellos tienen tan desarrollado el instinto que el animal actúa solo en base a lo que tiene programado pero él no se para en ningún momento decir yo soy perro no aunque extrañamente yo estuve en Galicia donde una compañera mía que vive con un gallego y tiene un perro pequeñito un yosai y ese ese perro ve la televisión ella cuando se va ella le da a la televisión lo que le gusta son los documentales y se va y el perro se queda lindo en la televisión los documentales el perro pequeño es capaz de ver la imagen es capaz de ver los perros yo intenté a mi perra yo tenía un perro que se llamaba Tumán que lo había tomado y vivió conmigo durante mucho tiempo hasta su muerte en casa yo intenté por tiempo pasivo enseñarlo de la televisión le ponía los documentales y él hacía así veía un animal en que determinaba entonces salía inmediatamente corriendo del televisor a ver si lo veía pero luego ya perdía la imagen lo que significa que él naturalmente no sabía de qué iba a hacer sin embargo repito hay perros que saben lo que están haciendo entonces dice quiero aprovechar para explicar cuáles son los pilares de la conciencia la percepción del entorno muchos animales como elefante y perro toman experiencias olfativas por encima del ser humano o sea hay animales que huelen más que nosotros por lo tanto reconocen el entorno más que nosotros pero no son conscientes de que lo están haciendo dice la recompensa emocional los animales toman decisiones sobre los buenos malos si un perro sabe que pasa por un sitio y los chicos se bajan y le tiran piedra el animal cuando vaya a pasar por ahí y le cae ni se baja y ya también sale huyendo está reconociendo que eso es malo o que no puede hacer algo un perro cuando te mata un gallo tuyo se soltó de un pollito y lo mata ahora el perro no va a felicitar que a ti como hace el perro de casa que le trae la casa trae un culero una boca de su dueño él se siente triste y va así porque dice habrá hecho yo mal o no lo que significa que él es consciente de que ha matado un animal claro lo ha matado por instinto eso es por un lado luego el problema de la perspectiva los humanos percibimos en el mundo la realidad la realidad solo del punto de vista merced a las conexiones de la mitad del cerebro nosotros lamentablemente tenemos el cerebro dividido en dos dos hemisferios el hemisferio izquierdo contesta todo lo de la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho toda la parte izquierda del cuerpo que hace eso eso hace que las dos mitades tienen que estar despiertas siempre por eso el cerebro de nosotros siempre esta despierto durmamos nosotros no siempre esta despierto siempre esta trabajando cuando nosotros soñamos cuando nosotros tenemos pesadillas cuando nosotros nos despertamos bruscamente significa que el cerebro no esta mandando alguna información siempre esta despierto sin embargo los desfiles como se ha descubierto pueden acostar a dormir desenchufar una mitad y quedarse solo con la otra y les sirve perfectamente para resolver su problema porque una mitad puede con las demás cosas sin embargo en el ser humano las dos mitades no son casuales hay experimentos científicos que han demostrado que cuando te falla por ejemplo si tu tienes un accidente y te cae un carro encima y tu pierdes la conciencia y la mano y el brazo de este lado te queda atrapado el cerebro de este lado no puede con eso entonces es el del izquierdo que te tiene que decir coño levántate levante el carro tiene que salir huyendo te va a quemar o va a pasar eso entonces se considera que es una característica que ha salvado muchísimas vidas el hecho de tener dos hemisferios en los episodios cercanos a la muerte los hemisferios tienen una importancia capital yo registré alrededor de 12 sucesos en el en el trade center de gente que salieron huyendo le cayeron paredes encima se perdieron etc perdieron la conciencia y un señor que podía ser su papá su abuelo su tío o quien sea se aparecía de repente en cuerpo presente y le decía pero tiene que levantarte coño si se está cayendo este edificio si le ha caído un avión y él oía esa voz no sabía no veía nadie salía corriendo y la voz le decía corre hacia la derecha luego hacia la izquierda baja por los escarones y sale directamente y lo hacía y se salvaron entonces qué pasa ahí qué está pasando ahí nosotros somos capaces de decir que el alma tiene un riesgo biológico pero todavía nosotros no sabemos cuáles son todas las atribuciones que tiene nosotros estuvimos en casa de mi hermana recientemente y fue una chica a buscar una picadera y la chica dijo que era para su tío que lo habían traído desde Nueva York había vivido en Miami murió pero murió una causa muy rara de muerte de manera que lo mantuvieron allí como 6 o 7 meses congelado hasta que dieron el permiso para traerlo para acá y durante 6 o 7 meses la familia estaba totalmente muerta loca porque el señor se le aparecía en cualquier momento el alma no lo dejaba dormir parece que estaba intranquilo de saber que está ahí que está metido en congelado y después que ellos vinieron trajeron el cuerpo para acá dejaron de percibir todo eso no sabemos la ciencia cierta que pasa ahí o persona que se le muere su mamá ya vive en España se le muere su mamá aquí y esa noche se muere loca no algo está pasando tengo que llamar a casa no sé lo que pasa llama a casa ha muerto su mamá cómo se suele esa cosa no lo sabemos la gente dice una revelación si la revelación la perpicacia le puede llamar lo que sea pero esas cosas existen ya no sabemos cómo existen nosotros sí podemos decir que hay personas que tienen sensores que están en Silicon Valley en California le ponen una serie de sensores hacen un muñeco igual a este en Cambridge en Inglaterra y el individuo comienza a moverse y el muñeco comienza a hacer lo mismo movimiento en Cambridge solo con el pensamiento nosotros ya sabemos que el pensamiento es capaz de transmitirse de uno a otro cuándo, cómo lo hacen y cómo lo hacen la ciencia anda detrás de eso los que más saben de lo que yo les estoy diciendo son los neurones humanos hacen miles y miles de operaciones cada día y se meten en el cerebro y se dan cuenta evidentemente qué parte toco esta parte ya esta se quedó sin moverse toco esta entonces van descubriendo cuáles son los centros que tienen que ver con la actividad humana de manera que la pregunta que la pregunta que dice ella está contestada y la otra pregunta me la hizo el hijo mío Philip que está muy preocupado porque él durante mucho tiempo se ha dado cuenta de que es verdad lo que yo digo que el alma no puede ser regalada y eso lo vamos a ver ahora dice papá pero si el alma no es una de Dios y aparece cada uno entonces cuando yo muera ya todo se acabó no puede ser que todo se acabe dime qué pasa lamentablemente yo tengo que decir al mismo Philip que sí que todo se acaba lo que pasa es que nosotros queremos seguir viviendo nos metemos a las religiones que nos aseguran que nosotros vamos a seguir viviendo como hicieron los hace siete o ocho mil años los guerreros egipcios los faraones metieron a sus mujeres muertas a sus animales todo eso en unas pirámides enormes porque iban a hacer un viaje a la eternidad enorme y hoy nosotros vamos a encontrar esa tumba con todos con todos los esqueletos no han viajado a ningún sitio lo que te quiero decir es que Philip está preocupado y Philip muérete tranquilo independientemente sea que tú vayas a viajar o no vayas a viajar ¿qué te importa? cuando tú te mueras si tu alma tiene que viajar ya viajará ya aparecerá acá en algún sitio ¿entiendes? de manera que si tú lo que quieres estar tranquilo saber que tú no desapareces en el momento que te enterremos al momento que tú te mueres pues no desapareces ya está quedará vivo yo que para decir perdón yo para terminar para poder contestar algunas preguntas lo único que tengo que decirle es que yo me metí antes de venir para acá en 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 el sistema de información y busqué acerca de del levantamiento de Cristo o sea de se supone que Cristo murió el miércoles lo enterraron cogieron sus cosas le echaron piedra no tierra sino piedra sobre la tumba el llamado sepulcro a los tres días es decir el domingo él resucitó las mujeres fueron según la escritura fueron a verlo y él no estaba allí pero no estaba su pueblo entonces yo me voy a darte a ver cómo han representado los grandes artistas de la época la ascensión de Cristo y todos presentan a Cristo con su propio cuerpo mayugado como hizo Salvador Dalí en dirección a los cielos o sea no nos dijeron que el cuerpo no va allí que el cuerpo como Cristo se ha ido con su mismo cuerpo jajaja es solo solo se lo digo por perspicacia si el cuerpo vale o no vale vamos a viajar sin él o no y además de eso yo tengo una última pregunta para que nosotros queremos vivir en otra dimensión para que con el alma de nosotros cuando vamos a dejar aquí todos nuestros familiares toda la gente que nosotros queremos el pueblo que nosotros queremos la gente que nosotros queremos va a vivir con otra gente eternamente que tú ni siquiera conoces con el propósito no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido hay una disyuntiva y es el temor como la gente si los cristianos si nacer y morir pero con nosotros el alma cuando tú te mueres se va a otros sitios para asegurarla hay que arrepentirse dice que va va dando vueltas en el mismo la gente va a la iglesia por miedo la ciencia como explica es por miedo que la gente va a la iglesia para quedar bien es por dos cosas por miedo y dominancia por miedo en el sentido de que nosotros queremos seguir viviendo mi hermana Estela cuando se muera quiere irse al cielo y está con su creador y quiere irse al cielo y quien le quita no ya sabemos que el cielo no existe que antes en el cielo después que se metieron los patronatos ya en el cielo ya vemos las estrellas en algún sitio entonces cambiamos el tema y decimos en algún sitio cuando se muere papá nosotros papá donde quieras que tú estés yo que sí estaré en algún sitio aquí en el cementerio pero lo que yo te quiero decir es que la ciencia lo que ve es que todo finiquita miles de millones de animales y plantas han desaparecido y que ha pasado con sus almas que ha pasado entiendo lo que te quiero decir nosotros fuimos los últimos a llegar a la naturaleza el ser humano y solo con 150 con 150 mil años propiamente dicho ya nosotros somos los dueños y tenemos que decir quien lo creó y quien no y además recuerda una cosa hace solo 2000 años que no estamos pensando que cuando nos muramos el alma de nosotros va al creador pero hace menos de 2000 años eran los dioses riegos entonces nosotros vimos a los dioses del olimpio que era lo que iban a hacer lo que le daba la gana con su alma y antes de ellos habían otros dioses que nosotros tenemos miles de años viviendo y en cada época hemos tenido diferentes tipos de dioses y el alma de nosotros ha ido a diferentes y cada cultura tiene dioses pero naturalmente la ciencia deja que cada uno crea lo que pueda creer si tu estás tranquilo en en ir a la tumba de tu madre aquí al cementerio y ponerte a hablar con ella yo consigo que tu estás hablando contigo mismo y es un acto profundamente humano y bonito yo diría que está constructivo que tu estés ahí llorando y le dije papá que yo tenía muchas ganas de que tu vieras mi fiquita que yo tengo un encimado que a ti te gusta mucho sembrar y todo eso a alguien cantaría pero si yo lo estoy diciendo a mi mismo bajo la criterio que no lo tengo al presente pero en el fondo él no me está escuchando tú y yo lo sabemos que no me está escuchando pero ese acto es muy bonito eh nosotros en Barcelona nos llaman miren que tienen que poner dinero porque van a hacer la misa de Florito de Tarque murió en Fantino no se que es que no ha tenido nadie entonces tu vas a ir por el dinero y de repente te va a la iglesia de hospitales allí en Barcelona y en un momento determinado el sacerdote con un invitado de 20 personas se han pagado y le dicen y Pérez Payano Pérez Payano es el nombre del señor que murió en Fantino rogamos por su alma que si yo que que Dios la proteja eso es eso es necesiten más copa para tener 500 kilómetros de distancia pero las creencias son creencias son fundamentales nosotros vivimos bajo respeto si tú crees eso yo voy a aprovechar que ahora mi mamá no está eh cuando yo la conocí a ella yo veía un retrato muy grande de un niño con una batona rosa muy bonito con uno grifo así con el pelo grifo rubio muy bonito gordito así y yo no sabía quién era yo se lo digo la verdad pero no tengo ánimo de mentir yo creía que ese niño era la foto de alguien de Duarte pequeño que se yo alguien de ellos y después yo me enteré que ese era el Divino Niño y que había un Divino Niño en no sé dónde que había un estatus mirando el Divino Niño y yo sé que mi mujer Torosía le reza al Divino Niño y le pide todo al Divino Niño yo como investigador y hago uso de la palabra científica que dice mi estimado amigo Fausto yo me meto a saber de dónde viene esto del Divino Niño porque el problema de nosotros que siempre estamos buscando hago Divino Niño a ver qué pasa y resulta que del año 1540 estaba prácticamente en la Edad Media un pintor de una de una del frente de una iglesia que se llama la Iglesia del Populo Romano que es una de las más antiguas de Roma todo el mundo ha ido a verlo yo fui con mi mujer dicho a una misa dicho a una misa ahí y entonces resulta que en aquel en aquella esplanata había un pintor que dibujó a su sobrino así como dibujo cosas y se lo venden a la gente en aquella época se hace un Pelegrino y dijo ay qué niño más bonito te compro cuánto, tanto, tanta lira se la lleva y va al Vaticano y de repente un cardenal pasa cerca de él y dice ay ¿qué estás tú con eso? y dijo lo acabo de comprar y dijo no 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 tú no ves que ese es el niño Jesús es el niño pequeño pero si tiene como siete ocho años sí, de ocho años entonces resulta que descubren que descubren algo parecido y entonces mi mujer con todo respeto mi mujer es debutante el dibujo de ese niño y al lado al lado de la información recibí la información de que aquel dibujo de la Santa Cena que hizo Leonardo da Vinci el chico que hace de Cristo era su amante se parecía mucho a Cristo y él lo utilizó él tenía que gustar utilizaba modelo él sentaba personas y lo dibujaba y así él dibujó así dibujó la Santa Cena y resulta que el Cristo era su amante 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 era muy guapo parecía a un Cristo y él dijo a ti entonces era el Cristo como lo fue ahora Mel Gibson como Mel Gibson buscó el chico este para la presión de Cristo etc. etc. hay muchos actores que han hecho de Cristo de manera que así esa es la reencarnación ¿cómo? la reencarnación otras vidas si nosotros hablamos de la reencarnación hablamos de que el alma se reencarne o sea el alma tiene que pasar de este cuerpo que desapareció que ha muerto tiene que pasar a este en base a que ¿cómo pasa? físicamente algo que se desarrolló en mí poco a poco que yo lo hice en mí este el alma del hijo de Cabo Torre tiene que pasar ahora a otro cuerpo ¿cómo? físicamente otro cuerpo de aquí tiene que ser vecino mío o si yo vivo en España le pasa a un español o si vivo en Inglaterra le pasa a un Inglaterra no se soporta el hecho de claro que hay miles millones de personas que creen en la reencarnación y no solamente eso creen en los estados de la reencarnación es decir comenzar a a perfeccionarse poco a poco hasta llegar al karma y parecérselo más entre comillas a Cristo para después transgredir entiendes y ser que se yo super feliz siendo el mejor hombre del mundo como le pasó a Gandhi en fin al cabo le dieron te tiro lo que te quiero decir es que es así ellos creen en la reencarnación y muchos tienen bases para creer en la reencarnación inclusive yo tengo amigo mío que me dijo que él estaba estaba intentando que cuando se hacen viajes astrales o cuando o cuando tú eh haces una retrospectiva en en la conciencia la conciencia si te hipnotiza y te va reduciendo te reduciendo hasta que tú eres un niño de vos y te preguntan dónde estás y tú comienzas tú mismo te han reducido a lo máximo pero de ahí para abajo ya no hay información significa que tú no tienes otra vida si no se metieran en la otra vida y tú dijeras yo era un soldado de la época de Napoleón o yo era tal cosa y vivo en esta sitio y mi mujer es fuera entre tal y mi hombre es fuera entre tal y yo hago esto o aquello o sea que la ciencia es muy rigurosa en el sentido de que siempre trata las cosas muy desnudas es así eh yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta si decía porque que el hombre en su infinita vanidad inventó la mortalidad o sea el deseo de perpetrar su alma esas cosas a las cosas en las cuales nos reían pero que sería terrible para una gente vivir eternamente eso sería algo tener una alma infinita inmortal si toda la vida por los signos de esa cosa se le aburrís cuando tú hablas del tema de la del alma a ver si me traigo un poquito de las personas que adquieren conciencia de sí mismos entonces adquieren alma entonces ¿significa que el alma y la conciencia es lo mismo? no 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 eso significa que tener conciencia es sí mismo y sin el orden para tener alma pero tú puedes tener conciencia son de la alma por ejemplo hay animales te repito conciencia si él tuviera conciencia no le hiciera daño el otro o no se hiciera el jefe de cosas y castigar a la sembra o castigar al más pequeño entiendo lo que usted quiere decir un león es el rey de la selva y mata y llega y encuentra una hembra que tiene dos leoncitos pequeños y lo mata para que luego se ponga en cero y tenga dos leoncitos significa que no tiene conciencia sin embargo memoria si tiene lo recuerda que este es mío entonces una cosa no es lo otro lo que pasa es que la suma de la subconciencia la conciencia la memoria es lo que hace un alma no una no la memoria solo o la conciencia solo o el subconciente solo claro está que para tú tener las primeras tres cosas tiene que tener un cerebro especial para eso tiene que tener un buen móvil tiene que ser de un iphone para allá entiendo lo que te quiero decir que tenga todo eso entonces un maquito cualquiera no tiene todas esas características es así ok tú puedes tener memoria sin tener alma por ejemplo los animales tienen memoria puedes tener conciencia sin tener alma algunos animales tienen conciencia pero no tienen alma ahora si tú tienes subconsciente y tú tienes conciencia es porque tiene memoria entonces tiene alma o sea tú dices un animal por ejemplo uno cualquiera tú me dice el caballo tiene alma por así decirlo yo te contesto inmediatamente no tiene alma el caballo no es consciente de que el caballo es caballo eso es lo primero puede ser que tenga su lenguaje para comunicarse con otro pero no es consciente pero no solamente eso el caballo tiene esta dificultad que el caballo mira solo en blanco y negro, ve todo gris no mira colores el caballo no mira colores hay animales que tienen una visión a colores hay animales que no mira nosotros vemos a colores pero hay animales que ven 40 colores más que nosotros por ejemplo algunos insectos ven muchísimo más que nosotros eso significa que el caballo con ese cerebro que tiene y con esa característica que tiene que se le puede olvidar tranquilamente porque el proceso desde lo que pasó ayer el perro hay gente que dicen que los perros son genios el perro como nuestro determinado se convierte pero el perro lo hace por invitación a su dueño el perro está invitando a su dueño porque el perro es un gran actor imita a su dueño y tú dices tiene que ser gente porque es como yo y yo soy gente sí pero él no tiene conciencia ¿entiendes? si él tiene que morder si un perro muerde a un niño luego no va a ayudar donde el dueño y dice que pena que yo lo mordí no lo mordí yo cumplí insistivamente cumplí yo estoy para morder al grisacente entiendes pena no siente inclusive tú puedes castigarlo y al momento él vuelve no hace nada por ejemplo la mujer mía tiene la característica de que sabe que la perra se metió en su jardinera y le echó a perder equ cantidad de matas entonces en base a eso la comienza a castigar pero si eso pasó hace dos horas pero ni siquiera se acuerdan porque no está castigado si lo pilla en ese momento si se da cuenta pero ella la castiga porque ella tiene alma y ella es te entiendes gracias de todas formas no pretenda bajo ninguna característica que estas informaciones de este tipo de experimentos le entren tan rápido y usted diga cuando lo ponemos si no pasará un tiempo ¿entiendes? pasará un tiempo porque los grandes filósofos cometieron grandes errores diciendo que que estaba en un sitio que estaba en otro inclusive hasta el año pasado algunos científicos discutían si el alma podía estar en el corazón o podía estar porque se aceleraba mucho cuando uno pensaba etcétera etcétera hoy en día estamos seguros que está en el cerebro y que hay una serie de centros en el cerebro que son los que contactan para eso lo que está claro y es lo último que voy a decir es que el alma nace en el ser humano de los dos años adelante o en algunos casos superdotado en el año pico se desarrolla como un río de montaña totalmente cristalino y comienza a bajar por toda la ladera si es un alma fantástica divina magnífica llegará el agua limpia hasta el final del mar donde se pierda pero si pasa por algunas ciudades y se llena de de sucio etcétera etcétera termina siendo un estancolero a la hora fina y eso pasa con nosotros nacemos y la Biblia ahí no se equivoca nacemos con el alma absolutamente limpia se ensucia durante todo el proceso de la vida a la hora de sobrevivir a la hora de nacer etcétera etcétera en definitiva es eso yo te tengo una pregunta ay es buena sabe de eso yo he leído mucho y me interesa mucho el tema siempre me ha fascinado mucho Platón me voy a la teoría platónica la teoría platónica que plantea que el niño desde que nace hasta los 7 años en ese periodo del primer desde un momento de nacimiento hasta los 7 años es cuando se puede construir la personalidad formar y construir la personalidad de un niño por eso esa primera etapa en la los griegos era muy importante para los griegos educar a los niños en valores darle a los niños herramientas para construir lo que según Platón era la personalidad exacto entonces yo cuando te escuchaba desde el inicio de tu teoría de tus experimentos científicos con los niños y los espejos y todo eso por alguna razón yo me remonté a Platón mi pregunta es lo que Platón llamaba la personalidad sería el alma la personalidad del alma se puede decir que es lo mismo lo que pasa es que tú le estás poniendo un nombre al alma un analítico para ti tú le estás poniendo un nombre al alma mi identificación como persona es mi personalidad ese soy mi propio yo es decir mi ego mi alter ego ese soy yo mi alma mi personalidad entiendes tú lo presentas como tu alma pero en que estaba equivocado Platón en el hecho de que cuando tú naces al año y pico tú no estás desarrollando tu alma tú estás escuchando el sonido de tu mamá chupando la teta de tu mamá desarrollándote físicamente pero tu cerebro todavía ni siquiera está formado tú estás recibiendo informaciones de sonidos colores etcétera etcétera los primeros tres meses tú ves al revés los niños a los tres meses ven al revés lo que significa que todavía no fijan ni siquiera una imagen es después que el niño aparece el alma del niño que el niño comienza a nutrirse y es de ahí hasta los siete años donde él tiene que nutrirse lo máximo que pueda si no lo ha hecho de ahí en adelante a real entiendes pero hasta los siete años el niño es capaz de aprenderlo todo y ustedes lo saben en Japón tú lo sabes más que yo en una época determinada de su vida al principio los niños lo tienen lo dejan libre que hagan lo que le da la gana los niños hacen así y deshacen pero cuando cumplen una edad determinada se acabó y ahí en adelante entonces ya tienen que seguir todas las normas que la sociedad le permite un niño no que es un niño no haga nada que es un niño pues dicen ahora tiene su libertad dentro de dos años no lo podrá hacer dentro de dos años ella tiene que hacer eso entonces resulta que tienen una educación se gastan muchísimo por ciento de su educación los niños aprenden cada año un idioma que es la educación que es la educación mucho mejor inclusive que la de Finlandia que que pasa con su lugar y final de con el centro de educación porque es que son mejores estudiantes que nosotros y ellos no lo que pasa es que se gastan casi cuarenta por ciento de dinero en la educación que significa eso si tu cobras cincuenta mil pesos cincuenta mil pesos el cuarenta por ciento de cincuenta mil son veinte mil y pico pesos eso significa que de cincuenta mil pesos veinte mil pesos tú se lo gastas solo en la educación de un hijo de los tuyos eso tiene que salir bueno obligatoriamente papá no compraba a nosotros bueno no lo compraba nosotros mismos lo compramos limpiando zapatos unos cuadernitos de aquella esta con la gente infinitito y aprendíamos y aprendíamos con lo que queríamos o sea lo que te quiero decir eso eso no tiene que ver con la pregunta pero ¿cuál es la condición que tuvo Cabo Torre que logró que ustedes fueran personas con un nivel que se desarrolló por encima del promedio de la sociedad valideja yo creo que él se puso yo escribí un artículo lo que se llamaba yo escribí un artículo lo que se llamaba yo escribí un artículo lo que se llamaba desde que yo tengo un sueldo desde que yo tenía nueve o diez años más o menos ellos tienen que ir por la zapatería todito yo 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 me acuerdo que mi papá decía eh Tony principalmente que el doctor decía ay papá ya vienen las escuelas hay que comprar las mascotas y mucho trabajo con la zapatería tú matalo 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 y coma tus materiales en el caso de papá yo consideraba que él él dejó la educación fuera o sea él tenía como como los la gente masaje más niño independientemente de quien fuera él solo para que le ayudaran y allí en la zapatería le imponía le pidió su norma entonces son los zapatos y después ves marcharte a pescar al canal lo impuso a ese tipo de trabajo pero la educación nunca fue a la escuela con nosotros, nunca fue a recibir a pesar de que nosotros recibimos premios y ellos lo saben como un buen estudiante lo que te quiero decir es que posiblemente ni siquiera hizo falta aunque yo en un momento determinado hubiese preferido que haya sido así pero yo siempre explico que las cosas suceden por dos razones fundamentales por causalidad o sea, hay una causa que lo justifica o por casualidad nosotros tenemos las cosas bueno, hay que destacar que Cabo Torre en su zapatería era un centro de lectura de periódicos mi papá y ella periódico él mismo me daba de comer oíte, además cuando estaba ahí en el estado la más inmobla con el trabajo de vigilia ahí convergían los contiendos y en ese tiempo hacer tertulias yo recuerdo que yo la daba a Carlos y en ese tiempo miraba zapatos y yo me acercaba mucho por allá o sea que eso era un centro yo fui a la reunión en España y me presentaron a mí y la mujer ya lo sabe me presentaron a mí como uno de los de la familia presentar de la familia más rica de mi pueblo como padre un millonario perdido y ella ahí explicó porque no solamente han sido profesionales casi todos sino tienen tres hermanos que son los tres eso con todo lo que hizo hay que tener muchísimo dinero para pagar esa posición no se paga en lo que nos lo pagamos nosotros yo tengo una hija que está en España es un autóloga también inicia pero la familia tú ya tienes que ir atinerada y sale de mí porque me hizo todo un autólogo la hija de tu tío yo sigo creyendo y no le quiero grabar mucho tiempo yo sigo creyendo que que el factor de inteligencia que es individual o sea de repente tienes tres o cuatro hermanos hay dos que son muy inteligentes y si logran agarrar algo con esa inteligencia aprender algo mejor aún entonces esas cosas que no sabemos dónde viene que de repente el furano es muy inteligente tiene un memorio espectacular se recuerda muchísimo de las cosas puede jugar con la información puede jugar con todo entonces esta característica individual es como Arlín Arlín es un prodigio lo que yo le he contado ni ella misma sabrá nunca por qué Arlín es Arlín pero nosotros sabemos que es un prodigio vamos a ver una niña que que todavía no cumplió dos años o tiene dos años y algo y de repente solo por un ejemplo de repente estamos asistados debajo de una matemango hablando de política porque Infantino era pedido de elección y había un grupo que era del PLD otro grupo del PRM lo del PRM era lo del papá de la niña que había sido dejada de su mujer y lo de su mujer eran del PLD y entonces le pregunto yo a la niña categóricamente Arlín ¿quién va a ganar la selección? entonces Arlín y me dice el que va a ganar es mamá decía mamá que era pedido de drogas el que va a ganar es mamá ella va a ganar las elecciones y todos consintieron que era la mayoría de que sí la niña que es inteligente ella inmediatamente dice la mamá bueno yo voy a hacer un cafecito y se va la mamá se va al otro y cuando ella ve que la proporción no solamente es inteligente dice no lo puedo soltar ahora que es la perspicacia de la inteligencia eso no lo puedo decir eso no lo puedo decir usted se acuerda al libro aquel El idiota de Dostoyev el idiota idiota en ruso se dice idiot que es muy parecida a la pronunciación pero no es lo mismo un idiota en ruso es un individuo inteligente pero que suelta las cosas cuando no las tiene que soltar el capitán le dice esta tipa me gusta muchísimo yo me casaría tranquilamente con ella la mujer más bonita que yo he visto y de repente el idiota lo invitan a su casa a tomar café y en un momento determinado le dice al capitán capitán usted se acuerda la mujer que usted me dijo esa mujer que usted me dijo usted la caía porque era y ese que la miraba ¿cómo se te ocurre decir eso? o sea que ese es un idiota ese es un idiota bueno yo tengo que decir que yo me lo he pasado en grande yo creo que esta será la primera yo estaba hablando con incluso Will porque nosotros hemos organizado una de arte aquí se llama ¿quién carajo es Salvador Dalí? ese está pendiente ustedes saben que yo he vivido mucho tiempo en Cataluña y mi mujer sabe que Figuera era mi sitio de reunión cada dominicano que iba allí su doctor Sierra Marilejo terminaba en el Museo Dalí o sea que yo me convertí en una especie de guía de guía y muchas veces hacía muchísimas bromas entonces yo hubiese preferido traerle de forma distendida a Salvador Dalí como persona como surrealista como individuo como artista como inventor como loco entonces traerle todo eso porque ustedes de aquí saben cuando ustedes quieran porque la única diferencia es que nosotros tenemos que preparar el material porque hay que presentar cuadros de él los ojos del principio quizá lo podríamos hacer en el auditorio se puede hacer y se puede hacer de forma distendida en el sentido de que la gente no podemos dar eso problema porque está ahí con esa gente que le gusta en la arte sí, claro se puede trabajar con grupos con grupos de regional con los chicos de flor de carne podríamos trabajar yo tengo una pregunta para que quieras contestar de la escuela de arte también realmente no sentís miedo de que nos muramos y ahí termine todo yo no puede terminar todo tan rápido yo estoy tranquilo yo sé que cuando yo me muera yo ya se acabó todo yo tengo preocupación por una segunda vida lo que yo sé es que mi hermana me quiere muchísimo y cuando ella se muera si se muera antes que yo me preparara un poquitito ahí las cosas déjenos pasar ¿sabes cuál va este conflicto? dice que tú vas al lado de tu ser querido yo me muero yo va a querer al lado de mi papá por mi papá va a querer al lado del papá de él y el otro yo tengo una anécdota yo tengo una anécdota que espero que sea lo último de mi mamá que era una mujer bastante inteligente yo me enteré después muchos años después que la inteligencia se le daba por la madre no por el padre debido a que era mamá tiene dos hermosos y el hombre y lo que significa que la inteligencia sea materna y no materna entonces papá le dijo mamá papá le dijo mamá vieja yo cuando me muera porque yo me moriré primero que tú o sea ella estaba seguro yo me moriré primero que tú cuando yo me muera que me excedieron unos años yo me iré haciendo el viaje a la eternidad despacito cosa de esperarte y hacer el viaje junto te parece bien y mamá le dijo si y mamá fue corriendo donde teóricamente que ella ha considerado abogadito que la lleve de casa me dice Rubén eso de la eternidad es muy larga y yo sí bastante larga mamá 5 años no mamá más que 5 años pero 10 años un poquito más de 10 años es más mamá son más de 100 años la eternidad ¿cómo sí? y la eternidad es la larga yo sí por no decirle que es para siempre es le digo mamá es larga larguísima entonces mamá fue donde papá y le dijo tranquilamente viejo si tú te tienes que morir muere tienes que caminar si nos encontramos nos encontramos tengo que vivir la eternidad con ti no puede te compito no puede la humanidad que no se me da ella 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 no se me da y eso no se me da incluso no se me da le digo chau no se me da nhé digamos